¡Uf! Ahí va. Ah, señora amante. ¿Eh? Es bueno que fue cantado por Valeria. Ah, es bueno que lo está cantando Valeria. Sí, escuchá. Lo que sufre. Sí. Ahí va. Qué voz, ¿eh? ¿Cómo? Qué voz. Ah, sí. Impresionante. Es fanático de Boca, Daniel. Es fanático de Boca. Si gana la plata y se va a viajar a Mar del Plata con su esposa, ya es que este año no pudieron ir. Perdóname. Si ganás la plata del lingote, de dorado, el de oro. Ahora, con el de plata ya tenés viaje, tenés todo. Y mejor viaje, es un viaje impresionante. ¿Preparado? Listo, entonces. Concentrado, señor amante. Sos vos. Y el lingote, cuando son las 9.45. Daniel, el taxista, como mi suegro. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Vamos. Dale, nene. A ver. Ah, bueno. Mirá. Bien. Y ahí, con la tranquilidad del señor amante. Mirá. Tranquil. Mirá. Mirá. Sí. ¡Esa! ¡Bravo hicimos! Mejorable. Bravo. Bravo. Muchas gracias. Fantástico. Qué lindo lo sacó. Qué bien. ¿Sabés qué tiene? ¿Qué? Tiene un racimo de morcillas bajas. Yo dije, no lo saca. Ah, mirá. Porque se veía muy gorda la mano. Ah. Y mirá cómo. Bueno, yo me quedé callado, digo, anda a sacar esa mano. Era un, era la de, la, y la saca. Mirá la repe. Y miremos. Mirá. Mirá. Qué bien, Daniel, eh. Por qué grandote todo de brazo y de dedo. Había que sacar esa mano. Qué lindo. Se lleva el lingote el primero este viernes. Excelente. Buen viernes. Excelente. Muy bien. Y así lo hacía, eh. ¿Ves ahí? No tiene dedo. Tiene dedo gordo abajo. Ah, claro, claro, claro. Y mira el tiempo, eh. Excelente. Muy bien, muy bien. Qué bien. Mirá, le queda lo del tiempo. Mucho. Es la maña, eh. Sí. Sin dudas. Es la maña total. Hermoso. 9.47. Y el primer lingote. Bravísimo. Y el avión que nos mira. Muy bien. Llega Malena. Adelante.